Como hace un año atrás cantaron los hermanos Novo a este colectivo que convertiría el Laboratorio de Biología Molecular en un centro de altísimo valor para el territorio. En ello surgieron los miedos en torno a un temible virus y a la par se consolidó aquí el compromiso con una tarea de impacto para afrontar la pandemia y sus retos. Hoy el Laboratorio Provincial está enmarcado o estamos comenzando el proceso de certificación de la calidad por las normas ISO 17025. Es un proceso que comenzamos ahora, recién comienza y nosotros sabemos que lo vamos a lograr. La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López, acompañó en tan importante momento para los que fundaron un centro necesario en el que hacer de la epidemiología. El reconocimiento a todos y la alegría de que el doctor Rudi Monzón estuviese hoy presente. Acerca de las interioridades de esta institución, espere un reportaje mañana en este espacio. Mayelin del Sol, Notisur.